simba miren miren como me reciben arenita trillita señor sim el señor sim señor sim señor simba arenita y acá miren el areno el señor areno miren al tamaño del señor areno es un tigre y al señor areno no no es un gato es un tigre miren el tamaño en el tamaño que tiene el señor miren miren eso miren eso no es un gato él no es un gato él es un tigre y miren el tamaño de simba miren el tamaño de simba simba quien está más grande simba o arenito a ver comenten ahí en lo que quiero leer ahí en los comentarios escriban en los comentarios quién está más grande quién creen ustedes que está más grande simba o arenito simba o arenito a ver eres team simba o team arenito arenita está gordita pero no es tan grande no es tan grande es como el tamaño de kitty pero gordita y estrellita pues digamos que tiene un tamaño mediano ella es tamaño mediano se ve grandes pero es tamaño mediano sin más grande miren a ver quiero leerlos a ver escriban ahí en los comentarios si ustedes son team simba o team arenito a ver quién creen ustedes que es más grande arenito o simba arenito arenito o simba a ver arenito o simba � 16 o no o o o ¡Gracias!